¿Cómo están todos? Bienvenidos. Nuevo capítulo de Estalqueo. Hoy tenemos un personaje, un protagonista, un ser realmente distinto, un maestro, dice alguien por ahí. La verdad que es una persona muy especial, un tipo que queremos mucho, que es amigo de la casa y que hemos tenido la oportunidad de compartir alguna vez con él, pero nunca un mano a mano. Es uno de los fundadores, ni más ni menos que de Caligaris, una de las bandas más importantes y reconocidas de la ciudad de Córdoba, una banda que ha recorrido el mundo. Nacido en Residencial América, hoy lo tenemos sentado acá y vamos a stackear sus redes. Raúl Sencillés en la silla de Estalqueo, mirá. Estalqueo, tu vida al alcance de mis dedos. Estalqueo, aunque lo ocultes yo lo veo. Estalqueo, tu vida al alcance de mis dedos. Estalqueo, tu vida al alcance de mis dedos. ¡Bravo! ¡Listo, sencillés! Mirá, mirá la campina que se puso. Me puse lo primero que encontré. Me puse a venir así, no quise opacar tu imagen porque yo sé que vos sos serio. ¡Qué divino eso! Una vez me confundieron con el Tirri. El Tirri. Me puse a Estaluma Campera y en los premios Carlos Gardel del año pasado, me levanto para ir al baño en el Gran Rex y me paro un hombre y me dice, ¿cómo andás? ¿Qué dice Marcelo? Yo sabía que ya se había confundido y me presentó un montón de músico, un montón de gente. En lo que empiezo a saludar dice, el Tirri. Yo, claro, antes de hacerlo quedaba como un nabo al tipo, saludé a todos como si hubiera sido el Tirri y me fui. Marcelo te manda saludos y después lo hablamos. Un beso grande. ¡Qué lindo! No, la verdad es un placer que estés acá, siempre estás con esa energía, pero bueno, porque vos no te levantás temprano, ¿no? Es así, esa es la que... Pero hoy me levanté temprano. Está bien, pero tampoco a las seis de la mañana. No, a las tres, todos los días me levanto a las tres. ¿De la tarde? A la una, a las dos y a las tres, ¿eh? A la hora que sea. Y así encargo con onda positiva al día. Siempre hay que verle el lado positivo a todo. ¿Siempre fuiste así? A las pilas, a lo que sea. A las suegras. Siempre fuiste así, de buscarle el lado positivo a las cosas. Y lo que pasa es que nací en un circo. Claro. Entonces, vos imaginate, mi bisabuelo era payaso. Mi abuelo era payaso, que mi abuelo era el enano del circo. Yo cuando lo cuento, por ahí la gente... ¿Era enano? ¿Era enanito, sí, sí, sí. Él empezó de abajo en el circo. Y era el enano. Mi papá, que salió alto, jugó en Atenas. Pero para... Me estás pabeando. Que andas por ahí, mi papá. Me estás así, está allá, tu madre. Sí, vine con él. Es gigante. Vine con él. Pero tu abuelo no era enano. Sí, mi abuelo era enano. ¿Y cómo tu papá salió así un metro de enano? Y bueno, por ahí hay tipos de enanismos que no son hereditarios. O sea que, mirá, vos podrías ser enano, digamos. Sí. Pero no lo son. Mis hijos podrían ser enanos. Claro, porque hay una cuestión genérica que queda por ahí. Pero según los estudios, la ciencia ha dicho que no es un enanismo así, que va de generación a generación. Caligari cumple ya 20 años, ¿verdad? 20 años. 20 años. Yo voy a decir 20 años atrás de un proyecto, atrás de un montón de cosas, ¿no? Sí. Hoy te diría que es como un proyecto serio. Cuando empezamos, éramos una murga. Éramos la hinchada de Mandillú. Claro. Tocando y haciendo todo lo que teníamos que hacer. Íbamos por inercia, porque éramos amigos desde chico. Nosotros nos conocimos desde la infancia. Cuando nosotros dejamos el circo, nos radicamos en Residencial América. Y ahí, los amiguitos del barrio, nosotros veníamos con esa vena del circo, de la música. Y los locos que conocimos ahí, en Tres Manzanas, que íbamos a la misma escuela, que nos notábamos, íbamos a hacer las mismas actividades. Uno se notaba guitarra, íbamos todos a estudiar guitarra. Después empezábamos a abandonar los que nos tocamos la guitarra. Claro. Íbamos, no sé, en la comunión. Tomábamos la primera comunión todos juntos. ¿Taríamos una novia? Todos con la misma novia. Después empezamos. Bueno, a ver, me meto en esto. Tengo, vamos a meternos en Tres Red. Me da un poco de miedo, te digo. No, no, yo tengo miedo. Que haya algún video prohibido. No hay nada. Porque muy poca gente lo sabe. Pero yo me hice, me catapulté al éxito. Sí. A través de un video que salió hace unos veranos atrás. El video prohibido de Wanda Nara. Ah, no lo vimos eso. Bueno, soy yo. Después, fíjate. Y te vas a dar cuenta que soy yo. ¿El que hace de Wanda? No, no, no. El que no se le ve la cara. Che, perdón. Mirá. Voy con esto. De todo lo que vamos a ver acá son cosas que has publicado con tus redes. Acá tenés el tele un poco más grande para que te coma. Eso fue hace poco. Bueno, acá estás, encima vos le ponés bien en la película de guardaespaldas por la cara. Este hijo este, ¿verdad? Sí, sí. Que te mira como diciendo a mi vieja no le toques. Tengo dos varones y los dos son muy celosos, vos sabés. Este es el más grande, tiene tres y el otro tiene un año y medio. Sí. Son muy seguidos. Y tu mujer, este es tu mujer, ¿verdad? Sí. Sí. Te digo, me hubiera gustado. ¿Cómo sos como padre? Malísimo. Mirá este video. Que les la tenemos en tus redes. ¿Qué tal amigos? Esta es otra nueva entrega de Papá Hay Unos Sol. En el día de hoy me toca, además de cuidarlos, alimentarlos a estos niños. Estoy con la compañía de Rocco Sencilles. Salió la madre. Está serio el asunto, no va a dar declaraciones, pero bueno, ahora me toca el turno de alimentarlos. Voy rumbo a la comida. Hoy me toca cocinar a mí. Ahí estoy cocinando. Acá estamos, esperando el pollo. Comida lista. A comer. Qué lindo que sale ese nene en la tele, ¿eh? Todo esto que acabamos de ver es maravilloso. Vos, el nene, no le cocinas a tu hijo. No, no sé cocinar. No sabés cocinar. Una vez la quise sorprender a mi mujer, le digo, ¿a qué hora llegás? Te espero con la comida hecha. Y mirá lo que hice, hasta el día de hoy se me burlan todos. Puse la sartén, puse el aceite, rompí los huevos, los dejé ahí. Y cuando llegó ella, ah, bueno, ahora, y recién ahí prendí la hornalla y se me reían todos. Me dice, ¿cómo va a hacer eso? Con todos los huevos me sale bien. Hay dos cosas que me llaman la atención. Bueno, primero, el niño y la paciencia que te tiene. Y que le decís, rojo sencillez. Sí. Cuando vos sos Pampiglione de apellido. Y por consecuencia el niño también. Pero vos ya le transferiste este apellido artístico a él también. Y es que está bueno, sencillez, viste. Me lo pusieron hace muchos años. Jugábamos en una época con los caligari. Cuando éramos chicos, íbamos a los boliches, 14, 15 años, matiné, ¿no? Y a las chicas no, les decíamos, yo siempre decía que me llamaba Raúl. Que es un nombre poco común, ¿no? Quizás es un nombre de gente más grande. Y le decían que me llamaba Raúl y ya ahí como que rompía el hielo, ¿viste? Raúl, qué nombre feo. Oh, bueno, mi abuelo. Inventábamos una historia. Claro. Y de ahí me quedó Raúl. Y después con los años un amigo me puso sencillez. Y dice que soy un tipo muy... Sencillo. Muy sencillo. ¿De ahí vino lo de Raúl sencillez? Raúl sencillez. Yo no puedo creer. Y hay una canción que dice, ¿quién es? ¿Quién es? Raúl sencillez. Bueno, es pavada, ¿no? Pero nos divertimos así. No se puede creer, o sea. Nos divertimos muy gratis los caligari. Muy baratos. Tenés otro nombre. O sea, te inventaste otro nombre. La única que me dice Diego es mi mamá. Tu madre. Y Pampilones soy para cuando hay que hacer trámites. Que siempre es un apellido medio complicado. Pero vas por la calle y alguien dice, ¡Eh, Pampilones! ¿Te das vuelta? No, nunca. ¿No te das vuelta? No, no. Pero si yo digo Pampilones, ¿te suena raro inclusive hoy? No, no, no. Pero es mi papá Pampilones. Claro. O mi hermano. Está bien, pero no te lo sentís. Sencillo. Vos sos Rossi. Yo soy Rossi. Pequeño consejo para darles. Y nos seguimos estalqueando al gran Raúl sencillez, señores de los caligari. Ves. Acá estamos, señores. Seguimos con Raúl. A ver, voy con esto. Algunas fotos acá que me llaman la atención. Esta que dice, acá con los tres chiflados ya en Paraguay. Sí. Bueno, esto es común, ¿no? O sea, esto que uno ve arriba del escenario, afuera del escenario, en la vida real es así. Peor. Ustedes están realmente... Locos. Como dice la canción, ¿no? Somos muchos, pero estamos todos. No somos todos locos. Y te digo, yo soy uno de los más cuerpos de los caligari. ¿En serio? Sí. Esos dos que están ahí se pelean. Pero, ¿son moqueros o son locos? No, no, locos, locos. Pero no locos de que nos hacemos lo locos. Estamos locos. Por ahí tenemos viaje, ponele de 20 horas en colectivo, y vamos discutiendo cosas muy absurdas. Por ejemplo, ¿y qué es mejor? Un bombo de murga con platillo o sin platillo. Y vamos 15 horas discutiendo eso. Y nunca llegamos a ninguna conclusión. De hecho, para ponernos de acuerdo, tenemos la posibilidad que siempre nos ponemos de acuerdo y llegamos a buen puerto porque tenemos suerte. Pero siempre, por ejemplo, ayer nos juntamos con los caligari, después de las vacaciones, después de 20 días que no nos veíamos, y tenemos que definir un videoclip que tenemos que filmar. Y nos juntamos ayer y nos volvemos a juntar hoy porque ayer no quedamos en nada. No llegamos a nada. ¿Pero discuten o se divierten? No, discutimos, pero discutimos como amigos. Viste, vos con un amigo te podés reputear y a los 5 minutos te vas a decir algo. Claro, pero hay un, no, no puede ser, pónganse las pilas, muchachos, somos una banda seria, ya tenemos 20 años en esto. No, nunca remarcamos eso, nunca decimos somos una banda seria. Sí nos tomamos la alegría con cierta seriedad, pero siempre es como que discutimos y está el chiste. Por ejemplo, mira cómo se cortó el pelo este, ya cambiamos de conversación. O sea, pero estamos pensando el videoclip, muchachos, así nos llegamos más. Sí, es muy difícil. De hecho hicimos terapia de grupo con los caligari. ¿En serio? Fuimos un psicólogo y el terapeuta, nada, nos hacía, por ejemplo, psicoterapia es cuando te hacen actuar del otro, vos haces de mí, yo hago de vos, entonces vos te refrescabas. ¿Eso les hacía ser? Sí, claro. Y ahí te empezás a ver cómo te ven los demás. ¿Y de dónde viene esta historia tuya de los videítos, de hacer cosas? ¿Esa es tu esencia, digamos? Me gusta, voy todo el tiempo. De hecho, en el canal de YouTube de los caligari, yo siempre voy filmando cosas, porque por lo general en mis redes no pongo muchas cosas de los caligari, pero sí hago contenido para las redes de los caligari. ¿Y ahí va el canal de YouTube? Todo el canal de YouTube. ¿Y vos venís a ser el labessi del grupo? ¿Viste que en la selección de labessi? Sí, ponéle, porque soy malísimo. ¿Pero vos sos el que le pongo el cachillo ahí? No, 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 pero viste, por labessi, por el tema de la cosa jocosa, sos el que todos los días es como quien vos... Yo te veo, te sentás ahí y necesitas que esto garte, digamos. Sí. No cabe otra posibilidad. Y sí, me gusta, me gusta mucho la buena onda, la energía. Los caligari dicen que yo manejo mucho la energía. ¡Epa! Como que si yo estoy medio enconado, está todo mal. Está todo mal. Entonces siempre me tengo que mantener bien. ¿Y sos de enconarte fácil? Sí, soy más cabrón que la vida. ¿Ah, sí? ¿Qué? ¿Qué cosas te enconas? La impuntualidad, por ejemplo. ¡Uh! Si vos me decías a las 11, y soy tan ansioso que llego a las 10 y media. Por ejemplo, hoy no sé si debo haber llegado bastante tarde. Llegué bien. Llegaste tarde para lo que sería... Bueno, para nosotros llegaste súper puntual, pero para vos... Para mí yo llegué tarde. ¿Y qué hacés? Digo, ¿cómo manejás la ansiedad cuando te sobran 15 minutos? Porque si vieras a las 11 y llegás 11 menos cuarto, te sobran 15. Sí, me gusta, me gusta que me sobre el tiempo. ¿Y qué hacés con esos 15? Investigo. Por ejemplo, hoy llegué antes y miré un poco la cara, quién está, quién no está. Me gusta eso. Investigás. Y en los caligari, la mayoría son impuntuales. Claro. La mayoría. Hay otros que son... Y te enojas mucho con los que llegan... Sí, me re enojo. Me re enojo y ellos lo saben. Por eso cuando ellos llegan tarde... Al último que saludan es a mí o no me saludan. Directamente. Si estamos para salir de viaje, subo al colectivo y no me acuesto a dormir, pero... O ellos se acuestan a dormir y al otro día me saludan en el desayuno. No, que no me gusta. ¿Quién diría, no? No, sí, no, no. Yo hay muchas cosas que parezco que soy un despelote, pero soy reorganizado. No, 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 sí, lo creo. No, 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 sí, lo creo. Yo le puse sed y todo, ¿eh? Lo creo, no, no. Viste como cambié encima, eso está. Está bien, está bien, está bien. Bueno, antes que se nos encone Raúl Senciller, pequeño consejo para darles y lo seguimos tanqueando a este monstruo, señores de la música, miembro de Caligari, dale. Raúlito, me voy a meter en otra cosa. Hemos encontrado un video acá por sugerencia tuya, que es este que vamos a ver a continuación. Mirá. Hola, somos Locomía. Un saludo para nuestro amigo Raúl Senciller en Locomía Cordobés. Un saludo. Gracias, Pablo. ¿Cómo pasó esto? Explicamos. Tengo una amiga que es amiga de los Locomía. Estos son los Locomía postas, digamos. Sí, 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 más vale. No, no, no lo reconozco. Desdivisa. Sabe el nombre y todo, pero... Han quedado dos de los originales. Han quedado cambiando. Pero otros dos murieron, creo. Nada. Y quedaron dos y pusieron dos nuevos. Sí. Y a mí, uno de mis sueños... Tuve varios sueños que no pude cumplir. ¿En serio? Sí, por ejemplo, ser Paquito de Yuya. ¡No! Me hubiera encantado. Pero, ¿te llevaron a la casting, salvo? No, 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 nada, nada. Era cuando eras chico, vos soñabas eso. Sí, no me dio la edad y no me dio... Bueno, mi familia no me dio. No me apoyó en tu familia. ¿Y el otro sueño? Debe ser un loco mía. ¿En serio? Totalmente. ¿El abanico, las botas puntudas, los trajes esos brillosos? Sí, es mucho más cómodo llevar el abanico que llevar toda la batería encima. O sea, ¿te hubiese gustado en serio ser más un loco mía que...? No sé si me hubiera gustado más, pero... ¿Y cómo es esto de...? ¿Cómo se convierte el batero de un grupo en el líder del grupo? Normalmente el batero, viste, lo tienen allá al fondo y... Bueno. El baterista es como el arquero de un equipo de fútbol, viste. Salvo que lo bombardeen todo el tiempo y ataje todos los tiros, se convierte en la estrella, pero por lo general es un equipo que está al fondo, que no acaba de meter un gol. ¿Y cómo fue el proceso tuyo? ¿O vos siempre fuiste el líder de Caligares? No, cuando empezamos con la banda empecé yo, bueno, empezó Martín, que es mi hermano, Gabriel y yo. Fuimos los tres primeros que empezamos, que debutamos artísticamente el 24 de agosto de 1997, en la parroquia del barrio, en realidad la fiesta patronal es que organizaba la escuela que íbamos nosotros. ¿Y qué hacían? ¿La locura que hacen hoy? Bueno, hoy ha sido una locura muy bien pensada. En realidad era todo un poco más desprolijo, pero sí, hacíamos cover en ese entonces. ¿Y ya haciendo estas cosas circenses sobre el escenario? Sí, surgió eso porque nos traíamos desde adentro y aparte fue la primera vez que nos aplaudieron arriba de un escenario fue cuando hicimos una pirueta, no cuando tocamos una canción. Y a día de hoy pasa lo mismo. Hoy condimentamos las canciones con cosas circenses y eso hace que también tengamos una impronta especial. Bueno, tiene un estilo muy marcado, está definido. Y eso creo que es un poco lo que ha hecho. Nosotros cuando sacamos el primer disco que salió el Cara de Pipa, obviamente fue un éxito esa canción en todos lados. Íbamos, tocábamos esa canción, la gente saltaba. Después tocábamos la demás canción en el disco que no eran conocidas y la gente nos miraba. Obviamente que hacíamos una hora y yo, una hora y media con el circo, con una muñeca que baila, con un enano que baila. Claro, entonces a la gente la contagiabas con eso. Exactamente, con eso sosteníamos todo. Bueno, y siempre vos fuiste un poco el propulsor de toda esta historia, por eso te empezaba a convertir, más allá de que estar al fondo sentadito. Es que el baterista es como que, como te digo, es que está al fondo, tenés que tocar muy bien la batería. ¿Sos un buen batero? No. Estoy sincero, si querés que yo no soy el mejor. No, no, no dije el mejor, pero digo, a lo mejor sos bueno, a lo mejor no, no, mirá. Con el tiempo aprendí determinadas cosas. Claro, te manejabas dentro de esos parámetros. Pero no es que te haga un solo batería a la mitad del show, es mi sueño también, otro de mis sueños que todavía no logré. ¿Te gusta hacer jodas? ¿Te gusta hacer jodas? Sí, me encanta. Y mirá, encontré este video, a ver cómo surgió esto, si es que lo hiciste vos en este video, que nos encanta. Me llamó la atención. Ah, sí, eso. No sé dónde pasó esto. Eso es en Juan B. Justo. Acá en... Y Maracaibo, acá en Córdoba. ¿En Córdoba? Sí, ese día estábamos grabando con los tequis. Un baño de mujer es lo que se ve hasta ahí. Sí. Y vos te quedás filmando, evidentemente sabías que iba a pasar algo. No, es que vi que se metió un hombre al baño de mujer. Y ve, mirá, ve, ahí sale el hombre, y mira, y se da cuenta y sale. Y se mete al que le correspondía, ¿no? Y ahora sale una mujer. Ah, no, era que salió antes. Antes, antes salió una mujer, sí. Yo lo vi que se metió, se mandó decidido, seguro. A todo el mundo nos pasa eso, ¿no? Está bien, pero tenés algo con vos que te lleva a agarrar el teléfono enseguida. Otro, no sé, lo dejaría, se reiría. Es que estoy muy pendiente. Por eso te digo que me gusta llegar temprano. Eso nos pasa cuando vamos a tocar un lugar. Ponle, tocamos acá a las 11 de la noche y yo quiero llegar a las 9 y media. Entonces empiezo a ver el lugar, ¿viste? Por dónde me puedo trepar, por dónde puedo escapar si sucede algo. ¿Y en serio pensás en esas cosas? Sí, sí, sí. ¿Vos tenés lo que pasa cuando subo un avión? ¿Qué te pasa? Subo un avión, tengo una teoría. Tengo muchas teorías, al pedo, ¿no? A ver, teoría de Raúl Sencillés respecto de los aviones. Pero, no, tengo una que la gente se muere cerca de la fecha de cumpleaños. Por ejemplo, los Caligari, ¿cuándo cumple el año? 24 de agosto. Si tomamos un avión cerca del 24 de agosto, puede que ahí morimos todos. Entonces tratan de no viajar cerca del 24 de agosto. No, sí, viajamos igual. Pero a riesgo. Pero ahí sufro más. ¿En serio? Si viajamos, ponéle en enero, en marzo, viajo más tranquilo. Y después también a cada uno. Yo cumplo el 16 de abril. Si tengo que viajar cerca del 16 de abril, ahí me cuido más. Y cuando se acerca tu cumpleaños, entonces también, porque no solamente la gente se muere en accidentes aéreos cerca de su cumpleaños. Por eso, también tengo cuidado con otras cosas, con destapar una botella de champán, con comer aceitunas. Se acerca tu cumpleaños y tomás mucho más recaudo de lo normal. Sí, y deberías vos también y toda la gente que está mirando este programa. No, porque si vos te ponés a calcular, hay excepciones, como en todo, ¿eh? Pero, por lo general, vos fijate, la gente se muere cerca de la fecha de cumpleaños. Sí, no, no me había puesto a pensar nunca, pero lo voy a empezar a analizar un poco. ¿Vos cuándo cumplís año? 29 de agosto. Cuídate, empezate a cuidar. Bueno, consejo y lo seguimos desde aquí atrás. Raúl, querido, seguimos con esto. Te voy a presentar a un amigo de la casa, que es Marcelito, que es un niño de tan solo 8 años y sus preguntas están elaboradas desde ahí, desde la inocencia más dura. Es muy inocente este niño, pero me da un poco de miedo. Yo te confieso algo, que se lo digo a todos, yo no escucho, es lo único que no chequeo de producción antes de esta nota, porque no quiero sugestionarme. Entonces, bueno, que Marcelito haga su gracia. Señores, pregunta a Marcelito para Raúl Senciller. Hola a todos, yo soy Marcelito y esta pregunta es para el señor Raúl Senciller, uno de mis grandes ídolos. Te diré, escúchame, Senciller, querido de mi corazón, te quiero hacer una consulta. ¿A vos te gustaría ser el primer cantante de los Caligari? ¿Te gustaría tener un CD tuyo? ¿Un recital tuyo? A lo menos no se le miente de Raúl y todo, así que Marcelito tampoco. Un beso grande, chau. Mirá la pregunta de Marcelito. Me conoce mucho Marcelito. Te conoce. Más que Marcelito, me conoce un pariente que tiene. ¿El hermano? ¿El hermano más grande? ¿Vos no sos amigo de Camilo? Sí, sí, sí. En una época nos juntábamos para comer lomitos en distintas lomiterías de Córdoba y le poníamos puntos. Con Camilo. Con Camilo, sí. Hasta que empezamos la dieta los dos y se... Perdón. Y te está yendo mejor a vos con la dieta que a Camilo. No te creas, él está dando fuerte y duro al entrenamiento físico. De esa pregunta que hace el hermano de Camilo, Marcelito, ¿tiene que ver con alguna charla, con alguna pasada de copa, alguna noche donde dijiste, te voy a hacer una confesión? ¿Algo así? Y lo que pasa es que está bueno cantar. ¿Viste? Es como que... ¿Vos tenés gola para cantar? ¿Te da para cantar? No, no. Malísimo cantar. No. Malísimo. Pero cantás. Pero cantás. Desafino está en la ducha, se me apaga el calefón. No tengo oído ni para la cera. Es una cosa que... Si hubiera sido un buen cantante, creo que me hubiera... El Peruvio me gustó más Love Melody. Ah, mirá. Mirá vos. Muy fonsi. ¿Vos está en serio? Pónle. ¿Y qué? ¿Pero qué cantás? En tu casa debés cantar. Todos cantamos. Todos cantamos. Todos cantamos. Todos cantamos. Y de hecho, en el show canto una canción con los Caligari y en los discos canto una canción. ¿La cantás vos entera? Sí. Pero con la ayuda del coro... Pero en vivo la hacemos a la mitad, porque si tengo que cantar entero, termina la canción y queda a la mitad de la canción. Pero eso es como un poco un deseo que está ahí, digamos... Un sueño que me dejan cumplir mis amigos. Bueno, y cantate el tema que cantás vos. ¿Cuál es el que cantás? No, no, es muy largo. Bueno, cantó un pedacito. Dale, Raúl, te... ¿Vos querés que no lo vea nadie más, por lo tanto? No, pero un pedacito quiero, porque la gente... La canción dice... A lo sumo, prepárate algunos mates, que el café me hace despabilar. Me prestaste un avirome que no escribe, un cassette de Carlos Vive que no paro de escuchar. Y me arrodillo frente a vos, a pedirte matrimonio. Si me sueltan hoy del manicomio, te llevo al altar. ¡Vamos, Raúl, sencillete! ¡Pero cobelor! ¡Qué bobo viejo! Mirá, ahí está mi hermano, ahí. Inmaculado, inmaculado. Está Martinsito por ahí. Ese es el cantante de los Calegari. Ese y Juan, son los dos cantantes que cantan bien. Bien, bueno, bueno. Que a mi hermano le pasa algo muy gracioso, ¿viste? ¿Qué le pasa? Porque, ah, vos sos el cantante de los Calegari, porque todo el mundo no se hace los Calegari. ¿Vos sos el cantante de los Calegari? Sí, que voz tan particular que tenés vos. Y nunca sabemos si eso es bueno o es malo. ¿Tener una voz particular es bueno? No lo sé. Yo calculo que sí, porque te da como... Porque si vos cantas bien, te dicen que bien que cantás. Claro. No te dicen que vos... Es como cuando te voy a presentar una mina y qué tal, es simpática. Ya está. O particular, claro. Bueno, escuchá. Esos que estamos tomando agua. Pongo esta imagen, tengo corte y me tengo que ir al corte, ¿no? Sí, tengo corte. Vos me hincha los huevos con el corte. Pongo esta imagen y me voy al corte. Mirá, ahí le tenés. Es fanpage de Raúl Senciller. No soy yo ese. No. O sea, soy Raúl Senciller de los Calegari, pero no lo manejo yo. No, a esto lo creó un grupo de fanáticos tuyos. Sí, sí. ¿Fanáticos? Sí. ¿Cuántos seguidores tiene? No sé. No, no, no. No llego a verlo de acá. Pero una buena cantidad. No. Eso lo hizo mi vieja, seguro. No, sí, sí. Gracias, cabrones. Entiendo que tiene que ser algo de México. Sí, mexicana. Que dicho sea de paso la gente de México. Mirá, arroba fans Raúl Senciller. Adoro México. Pero... Me quiero ir a vivir a México. ¿Es cierto que querés hacer una telenovela mexicana? Sí, mirá. Te voy a mostrar algo. A ver. Y lo muestro con orgullo. Soy argentino, pero... ¿Qué es eso? La bandera de México. Ah, perdón. Estaba viendo el... Claro, allá tenés el verde. No, no, no. Y esta es la tetilla. No, no. Porque yo veía esta parte de la mamá y digo, ¿qué? Ese es el escudo de la bandera mexicana. En realidad, una promesa que hice. ¿Cuál era la promesa? Era que si venía algún día de stalkeo, me tatuaba la bandera de México. No, no. Yo siempre que íbamos a México, hace 10 años que íbamos a tocar a México. Y siempre soñaba con tocar en un lugar que se llama el Palacio de los Deportes. ¿Que se llama? Sí. Que es emblemático. Es como el Kempes, acá en Córdoba. Entonces, cada vez que íbamos a México, obviamente tocábamos en lugares chicos. ¿En qué ciudad está? En Ciudad de México. En la capital de México. Y siempre soñaba eso. Y un día se me ocurrió en la puerta de un show, en Cuernavaca, en México. En México. Le dije a un par de amigos que tenía ahí, le digo, si algún día tocamos el Palacio de los Deportes, me tatuaba la bandera de México. Y el 7 de octubre de este año, festejamos los 20 años localiari en el Palacio de los Deportes. 7 de octubre del 2017, tocaron ahí. Y eso fue, esto de lo que estábamos hablando antes. Y se agotaron todas las entradas, o sea, en una semana se agotaron. 2017. No, este año. Este año, 2017. Estamos en el 2017. Sí. No sé cuándo va a salir el programa, por eso no, no, no. Tocamos, vamos a tocar. Pero, y bueno, me tatué la bandera de México. ¿Cuánto hace que tenés ese tatuaje? Y en marzo me lo tatué, me lo tatué en México. Qué bárbara. ¿Y querés ser actor de telenovela mexicana? Sí, tengo una idea para hacer... Pero eso es cierto, eso no hablás de... En México hay como unos Maxi Quiojos que están abiertos a las 24 horas. No sé si puede ser una marca. Los Oxos. Los Oxos, sí, sí, sí. Bueno, mi idea de la telenovela es que yo trabajo en un Oxo. Vos querés ser el que atiende el Oxo. Soy el protagonista de la telenovela y atiendo el Oxo. Y, obviamente, ahí viene la escena de amor. Ahora, sácame una duda, ¿no? Pero, escuchá. Sí. Entonces trabajo en el Oxo. Bueno, busco un par de actores mexicanos. Talía, La Güereja, que bueno, qué sé yo. Lupe Esparza puede hacer de mi padre. Sí. Y la telenovela se llama El Chavo del Oxo. Del Oxo. ¡Ah, muy bueno! Es muy bueno. Ya me lo han robado la idea porque lo dije en México y, bueno, ya aparecieron fanpage y cosas así. Ahora, te hago una consulta. Porque la gente gorda, todo el mundo que te conoce, y los conoce a ustedes, ustedes saben que ustedes son muy conocidos en México, bla, 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 bla. Pero, ¿cuál es el nivel de fama real que tienen allá? O sea, como, claro, emulámelo con alguien de Argentina. ¿Con una banda? Sí, banda, o ustedes. ¿Parecido a qué? Porque uno no... Lo que pasa es que es muy particular lo que nos pasa a nosotros en México. Porque, a ver, no hay muchas bandas en Argentina que metan 100.000 personas. O 60.000, 70.000. La Berizzo, por decirte que hoy... Ponele, como la Berizzo. Lo que pasa es que el público que a nosotros nos sigue en México es... Ponele, van abuelos con los nietos. ¿Vos sabés qué? Para mucha juventud, obviamente. Yo estoy seguro de que nosotros, los cordobeses, no dimensionamos... Porque ustedes tampoco son tan humildes que no se han encargado de hacernos lo dimensionar. Desde la humildad, insisto, ¿no? Realmente lo que son ustedes en México. No lo dimensionamos. Nosotros tampoco lo dimensionamos. Le dicen la gente, lo digo yo, le decimos todo. A los caligares la rompen en México. Pero nadie dimensiona realmente lo que son en México. Sí, nos pasa, por ejemplo, cuando subimos al avión, acá, no me va a despedir ni mi vieja. Llegamos a México y hay, no te miento, 2.500 personas en el aeropuerto esperándonos con... ¡Qué impresionante! Póster con cosas así. Incluso la gente que viaja de Córdoba con nosotros acá, no, ahí se sacan una foto con nosotros. Porque desde que llegamos a México, el que te hace el trámite de aduana ya nos pide una foto. Y así, la policía y... ¡Qué increíble! Y muchas veces nos sacan por otro lugar, que tampoco eso nos gusta a nosotros. Como te digo, nos gusta el contacto con la gente. Claro, pero son literalmente unos rockstar allá, digamos. Sí. Por eso que por ahí no dimensionamos. Pero te digo, lo que nos está pasando en México nos está pasando en otros países también. Menos en Argentina nos está pasando en otros países. No, no, acá les va muy bien. No, sí, sí. Lo que pasa es que... Y de hecho, mucha gente nos dice, si les va tan bien, ¿por qué no se van? Porque nosotros somos de acá. Claro. Y nuestras canciones cuentan cosas de acá. Y tenemos la virtud de que contar lo que nos pasa acá en otros lugares es muy bien recibido. Es muy querido el cordobés, es muy querido el argentino. Vamos a Colombia, fuimos hace poquito a Colombia y nos fue increíble en Colombia. Tocamos en un festival, que era la primera vez que tocamos en ese festival, un festival que organiza el gobierno de Colombia en Bogotá, en un parque gratuito al aire libre para todo el mundo. Y no sabe la cantidad de gente y la fiesta que fue. Qué hermoso. Y yo creo que un poco todo eso es el hecho de ser argentino, que el argentino está bien considerado no solamente en la música, en el deporte, en el cine. Bueno, le ha pasado a muchas bandas argentinas esto, ¿no? Digo, desde Soda Stereo. Exactamente. ¿Puedo poner algo así? ¿Bueno, yo de Stereo? Sí, es, no sé. Bueno, ¿les pasan? Los Cadillac, los Cadillac, los Cadillac. Los Cadillac, los Cadillac, los Cadillac. Los Cadillac, los Cadillac verdes. Qué bárbaro. Bueno, me encantó, la verdad me encantó que vengas. También te abasto todavía que tengo que hacer un corte. Y ya venimos con el Se dice vos. Y cerramos, señores, este gran programa de Estalqueo con el señor Raúl Censiles. Llevalo. Acá estamos, señores, con el nuevo bloque. ¡Bravo! Con el gran Raúl Censiles. Raúlito, mira, tengo el Se dice de vos. Esto es lo que dicen las redes sociales de vos. No solamente lo que vos ponés, la verdad es que hablan maravillas. Por ejemplo, del Cozón Online. Dice, hola, muchos saludos a los Caligaris con mucho amor del Distrito Federal de Diana. Ya sabés quién soy, Raúl Censiles. ¡Bespa! ¿Qué? Sí, sí, obviamente. Tenemos varios hijos en común con Diana. Hola, ya sabés quién soy. Sí, puede ser. De acá de verdad no... Ella te tiene de foto de perfil. Yo tengo la foto, mirá, ahí. La vamos a agrandar un poco si querés para que vos lo puedas ver. Se la tiró full screen. Dine, ahí está, ¿ves? Ah, pero era una foto vieja esa. No, no, sí, pero la chica te tiene de foto de... Sí. De... Sí, 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 sí. Qué bárbaro lo que es el fanatismo, ¿no? No, no, la gente por ahí hace cosas que nosotros de alguna manera, eso que te digo, que nos gusta estar en contacto con la gente, de alguna manera tratamos de devolver ese cariño. No, pero no me malinterprete. Por ahí hacemos buenas acciones de caridad. Y por ahí hay gente que, no sé, ponele agradecerle en un disco o mandarle un saludo a través de las redes sociales. Bueno, mirá esto. Dice Urzu Rodríguez en torno a lo que está diciendo. Fui saludada en vivo por Raúl Sencillés de Los Caligari. Capaz pudo morir tranquila. ¿Ves lo que te digo? Que por ahí hay una cosa que vos decís insignificante. Tan siempre como... Que vos le mandes un saludo a alguien por ahora, en este momento, significa mucho. Quizá vos no, porque vos todo el tiempo estás en la televisión, en la radio. Para vos es algo común. Vos dormís en la tele. El otro día estaba la señal de ajuste, el rojo, el blanco. Yo él parado, estaba durmiendo parado en la señal de ajuste. Pero para la gente que no tiene esa posibilidad es muy importante. Claro, no está bueno devolverle ese cariño. Exactamente. Por ejemplo, un beso grande a la gente de Devoto, con mucho cariño, por parte de Joel y de quienes habla, Diego Torres. Mirá esta, dice Dani por acá. ¿Quién va a ir a la firma de Los Caligaris? Por favor, le dice a Raúl Sencillés que está bien bueno y que lo amo. Gracias. Gente que le falla la vista. ¿Qué es la firma de Los Caligaris? ¿Firman discos y eso? En México se estila mucho la convivencia y la firma de autógrafos. Ah, de autógrafos directamente. Sí, 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 hemos hecho firmas de 14, 15 horas más o menos. ¿Me estás jodiendo? Sí, sí, tenemos un récord grosso. Pará, 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 pará. Vámonos. ¿15 horas? Sí, 15 horas. ¿Firmando autógrafos? No sé cómo te queda la mano. Y no es firma solamente, es foto, beso y abrazo. Que eso es lo más lindo. Si fuera beso y abrazo está todo bien. Pero la firma es tediosa. Yo no te puedo creer que tuvieron 15 horas. 15, ¿no? 15 horas, por Dios. ¿Sabés por qué? Porque en las primeras giras que hacíamos nosotros, obviamente, nosotros no nos dábamos cuenta de la magnitud y del fanatismo por ahí de la gente. Entonces decíamos, bueno, vamos a hacer una firma de autógrafos. Y claro, nosotros pensamos que iban a ir 50. Y en realidad no, eran 5.000 personas que entraban, ponen un lugar como este, una mesa larga, todos los caligares acá, con un fibrón, y entraba la gente. ¿Y qué hacía la gente? Entraba, sacaba una foto, firmábamos todo, volvía a salir, volvía a salir en la cola. Y así era una calecita, hasta que llegaba un momento que el pañal ya lo teníamos que cambiar, porque ni al baño nos levantábamos, te juro. Y después, bueno, ahora, con el tiempo, como nos edita un sello discográfico en México, Sony dijo, no, no, muchachos, se acabó esta modalidad que ustedes hacían. Ahora la gente que compra el disco ese día tiene acceso a la firma de autógrafos. Fuimos, no te digo disco de oro, pero sí estuvimos en el ranking de los primeros, tuvimos el punto uno de ventas. Más vendido en ventas en México. Por vender 15.000 discos en un día. Y entonces, a firmar discos. 15.000 discos. Pero bueno. No, sos genial, la verdad. Che, el aplauso para Raúl Senciller. Qué lindo momento que nos has hecho pasar. Gracias, eh. Muchas gracias. Gracias, hermano. Gracias. Muchas gracias. Te admiro mucho, te queremos un montón, si lo sabés. Y la verdad que tu humildad es única. La tuya y la de toda la banda. La sencillez. La sencillez. La sencillez. Antes de despedirme, le quiero agradecer a nuestros amigos de Porto. Gracias por proveernos este lugar para poder grabar este programa maravilloso. Gran escenorapié, hemos armado acá. Gracias a la gente de Porto. Por supuesto, a Gabriel Camertoni, que nos acerca, como siempre, toda la tecnología LED para que podamos hacer este programa con esta pantalla increíble. La mejor tecnología LED de la República Argentina. Gabriel Camertoni, lo buscás directamente en las redes como Gabriel Camertoni Pantallas. Y te vas a encontrar con todo lo que necesitas para tu evento. Lore Renier, nuestra maquilladora. Gracias, Lore, como siempre, por cuidarnos y maquillarnos. Y, por supuesto, a Cofico, que nos envía el catering, como siempre, para el rodaje de cada programa. Nos vamos, señores. Gracias, Raúl, querido. De verdad, un saludo a toda la banda. Señores, sean felices, ríense y vivan la vida con alegría que no cuesta nada. Y si ven un pajaro grande, lo agarran. ¡Chau!